Bueno, muy bien, volvimos y tenemos en vivo aquí con nosotros al doctor Iván Pérez Morelli, que muy amablemente ha accedido a compartir un poco de su tiempo con nosotros. Sabemos que siempre está muy ocupado, pero bueno, obviamente hay mucho para preguntarle y sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo. Así que como primera medida quiero decirle muy buenos días y muchas gracias. Bueno, Eli, muy buenos días. Buenos días para vos, para la audiencia, para los televidentes que están del otro lado. Agradecer la invitación y bueno, siempre a disposición para lo que se necesite y poder brindar un poco de lo que uno hace y conoce. Bueno, muy bien. Realmente siempre necesitamos de un abogado. Yo creo que siempre necesitamos de un abogado para una consulta, bueno, para no tener en cuenta algunas dudas que obviamente tenemos, sobre todo, como dije anteriormente, en el contexto en el que estamos viviendo. Como todos saben, la audiencia sabe, como todos ya sabemos, a partir del primero de enero va a regir el hecho de que tengamos que presentar un pase sanitario. Bueno, ahora lo que queremos saber es pase sanitario sí o pase sanitario no en términos legales. Bien. Bueno, muy directa la pregunta. Creo que lo que amerita es una respuesta directa. El pase sanitario, más allá de las intenciones que se manifestaron en las diferentes resoluciones que le dieron lugar, tiene por finalidad incentivar a la vacunación, a la inoculación de la población. La cuestión es que legalmente, que es el tema que me atañe, no tiene ningún tipo de sustento legal. ¿Por qué? Porque la que es el pase sanitario tiene como primer medida o primer eslabón de que se sostiene el tema de que busca tornar obligatorio algo que no lo es. Es decir, hoy en día, por lo que nosotros sabemos, por lo que son las disposiciones internacionales y nacionales, la vacunación no es obligatoria en el marco del territorio de la República Argentina. Entonces, cualquier medida que pretenda, directa o indirectamente, hacerla obligatoria es cuanto menos irracional o chocante. Además de que tenemos otros aspectos que ahora vamos a pasar a ver qué hacen que, más allá de la intención, que obviamente es lo que vuelvo a indicar, tiene por finalidad buscar que mayor cantidad del público se acerque al tema de lo que es la vacunación, yo entiendo que legalmente no lo hace de la manera jurídica adecuada. Ahora, esto que bien explicabas, ¿no? Digo, esto intenta o trata, seguramente la intención es, que más gente se vacune. Pero si somos ciudadanos, por lo menos, si vamos a hablar de salto, que tienen una aceptación a la vacunación. No hay manifestaciones, por ejemplo, de antivacunas, como hay en otras ciudades o en otros lugares. ¿Qué necesidad de aplicar esta medida? Que, de alguna forma, digo, por más que estemos vacunados, si yo voy a un comercio, a un lugar, o no sé, o a un encuentro, o a un festejo donde me pidan un pase sanitario, es un poco incómodo. Ahí está la cuestión, ¿no? Es decir, ahí, tanto como vos decís en salto y a nivel nacional, hay una aceptación generalizada de lo que es la vacunación, la inoculación. Entonces, yo veo desde el lado más una cuestión más política que legal, el tema del pase sanitario. Porque, retomando lo que vos estás diciendo, el pase sanitario no tiene tratamiento de lo que es el Congreso, no tiene tratamiento a través de lo que es un decreto, por ejemplo, presidencial, como fue la declaración de emergencia, sino que está instaurado, está establecido a través de resoluciones ministeriales, es decir, resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación, que después pasó a provincia, y que se establece el pase sanitario que hoy tenemos. Entonces, esto hace que estamos tratando de imponer con el carácter de obligatoriedad algo que sale desde una dependencia pública y no tiene el debate jurídico. ¿Qué quiere decir entonces que no es una ley? No es una ley en sentido propio, es una resolución ministerial que tiene que estar de acorde a todo el sistema normativo que tenemos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Una resolución y una ley? Digo, ¿la ley está penada? No, nosotros tenemos lo que se llama... Se llama el conjunto general, que son las normas, y de eso se desprende. Tienes leyes, resoluciones, decretos, ordenanzas. La ley es la que propiamente emana del Congreso. Entonces, ¿qué se entiende? La ley como casi una manifestación máxima de lo que es nuestra expresión legal. ¿Por qué? Porque tiene un tratamiento dentro de un marco, dentro de un espacio, que es un espacio representativo a nivel nacional o provincial, que es un Congreso. Si nosotros acabamos de votar a nuestros representantes para que todos estos temas pasen por ahí. Eso es lo que implica, o por lo menos lo que busca, es un mayor análisis de la pluralidad. Y de estas cuestiones, nosotros tenemos que entender que tanto las leyes como las normas, las ordenanzas, las resoluciones, tienen que estar sujetas a nuestra Constitución Nacional. Nuestro Código Civil es una ley y nuestro Código Civil establece la autonomía de la voluntad. Claro, porque siempre se dijo desde el inicio que la vacunación no es obligatoria. Exacto. Era una cuestión personal, que si bien, obviamente, incentivamos que se vacunen, incentivamos que es importante que nos vacunemos, es más, nos vacunamos desde que nacemos. Pero bueno, no es obligatorio. Exacto. Entonces, hay algo muy finito ahí que uno dice, bueno, sí, yo me voy a vacunar. Yo me vacuno, tengo el certificadito, o tengo la aplicación, o tengo el cartoncito que me entregan, como que yo me vacuné con las dosis que corresponden, pero no quiere decir por eso que me tienen que pedir, o sea, si me vacuné o no, porque como que entonces no es obligatoria, pero sí es obligatoria. Exacto. Esa es la cuestión, porque en realidad volvemos a lo mismo. No hay una oposición a lo que estamos hablando del medio de cuidado, no hay una negación de lo que es la enfermedad, sino de lo que estamos hablando de lo estrictamente legal. Es decir, si esto vamos teniendo un mayor nivel de adhesiones, si está teniendo gente que está cumpliendo con el cronograma de vacunaciones, que se están cuidando, que se están... ¿Por qué buscar en definitiva un acto sacado un poco, también, a ver, vamos a ser sinceros, está sacado un poco de los pelos, porque es de casi imposible cumplimiento. Vamos a sincerarnos, te pido a él y a las personas que están del otro lado escuchándome. ¿Quién puede darme la seguridad de que se va a poder cumplir que en todos los negocios... Recuerden que el pase sanitario es para eventos masivos, para eventos que revisten gran calidad, o sea, carácter de masividad, o de peligrosidad epidemiológica y sanitaria. ¿Quién va a controlar eso? Ese es el problema, que además, ponerlo en cabeza de los vecinos, ponerlo en cabeza de los ciudadanos, ya dificulta aún más la situación social que nosotros tenemos. Es difícil para un comerciante tener que, con esta situación actual económica, tener que encima a su cliente tener que estar pidiéndole esto, porque en realidad no es el Estado quien directamente lo ejerce, a través, obviamente, de una coerción que es, si no lo cumplís, y yo te agarro, para hablar sin término jurídico, te voy a aplicar una multa que ronda de máxima de los 5 millones de pesos, 5 millones de 700 mil pesos. Esa es una multa que se le aplica al que no pida el pase sanitario. Exactamente. Y el que no, por ejemplo, y el que pide pase sanitario, también tiene el peligro de que se le enoje el cliente. Es que ese es el tema del conflicto social que realmente estamos sufriendo y que lo veo innecesario. Eso legalmente lo veo innecesario. ¿Por qué? Porque además tenemos esa sensación de que siempre es el uno contra el otro. Estamos en una situación delicada, estamos en una situación donde hay que cuidarse, donde necesitamos extremar las medidas, y aún más buscamos perdernos en eso, porque tenemos que ser más solidarios el uno con el otro. Además, que dentro de lo que es la normativa de estas resoluciones, no hay una penalidad para el que no la exhiba. Claro. Entonces, sí la hay para el que no la requiera, pero si no la exhibe, la persona tendrá que cordialmente, es mi sugerencia profesional, invitarla a que se retire del lugar cerrado, porque el lugar abierto no exige fase sanitario. Es para lugares cerrados y para dependencias públicas. La única excepción es para eventos masivos de más de mil personas. Sí, religiosos, etc. Exactamente, pero para que el vecino lo entienda, tiene que tener en cuenta que es principalmente, y acá en salto por nuestra densidad demográfica, va a ser para lugares cerrados. Entonces, esto implica yo creo que un innecesario conflicto, más atendiendo que ya se intentaron medidas similares, como el permiso de tránsito en su momento, el tema de las barreras de tierra y diferentes medidas. Los montículos de tierra, que no carecían de sustento legal, se hicieron por una cuestión quizás hasta más justificada que en este momento, porque había un desconocimiento más grande de la enfermedad, y bueno, había que tomar medidas, desde ese lado uno lo entiende. Ahora bien, con el conocimiento actual que tenemos, ya, a ver, yo entiendo que no podemos siempre estar buscando afectar derechos para incentivar algo. Busquemos otro tipo de incentivo, más proactivo, alguna exención, al que cumpla con su rol, no siempre buscando castigar o perder derechos, porque en realidad ya hay fallos judiciales, ya hay amparos y los va a haber. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos en salto nomás más de 30.000 vacunados con las dos dosis. Exactamente, yo creo que una buena medida es también justificar, o sea, darle esa posibilidad también a cada municipio de que pueda analizar. Se decidan, según su contexto, según su ciudad, según, ¿no? Uno entiende y dice, bueno, sí, hay que cuidarse, sí, obvio. Tenemos que, pero cada uno sabe cómo cuidarse a esta altura, como bien decía el doctor, ¿no? A esta altura uno ya sabe lo que tiene que hacer. Nos van repetidos hasta el hartazgo, el uso de barbijo, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento. No, ya no compartimos mate, no compartimos botella, no compartimos vaso. Entonces, hay, ¿no? Una aceptación o unas medidas que uno ya se ha hecho de uno, un hábito ya. Sí, exacto. Y creo que según el contexto de cada ciudad, como es el nuestro, que tiene mucha aceptación a la vacunación, muchos cuidados, los comerciantes han acatado todas las órdenes, los cambios de horario, las restricciones, la capacidad máxima que pueden estar adentro. Aún los comercios hasta el día de hoy siguen exigiendo el barbijo dentro del comercio. Hay una ciudad y hay una gran cantidad de gente que, gracias a Dios, acatamos todas las medidas. Exacto, sí, es que es parte de lo que estamos hablando. Somos una comunidad solidaria y entendemos la situación en la que estamos padeciendo. Porque otro tema que yo vengo a traer cuando me convocaron para hablar de esto es que también, sí, hablamos del lado de la exigencia del Estado hacia, pongámosle el comerciante tener que exigirlo, pero ¿por qué yo recalcaba esto de hacerlo cordialmente, tratar de no ser muy, no ir al conflicto? Porque en realidad estamos a una zona gris, un límite muy delgado de entrar en un acto discriminatorio. Hoy nuestra nación tiene un sistema normativo en el cual tanto la constitución como los pactos internacionales castigan los actos discriminatorios. Eso es importante también, hay que tenerlo muy en cuenta. Es difícil el límite porque además nos ponen en esa situación. Yo creo que el comerciante, si hacemos una consulta popular anónima y decimos, bueno, ¿quién estaría de acuerdo en tener que exigirle a sus clientes? O en el caso del pase sanitario y te puedo llegar a asegurar que la amplia mayoría va a decir que no, porque me pasa que me han venido a consultar y decir, es obligatorio, y sí, tenés obligatorio que lo pidas. O sea, tienen obligación de pedirlo, pero yo no tengo obligación de mostrarlo. Claro, la persona no, esa es autonomía de la voluntad. Al no haber una obligación de vacunarse, yo no puedo exhibir esa cuestión. Es que son esos grises cuando tenemos dos intereses jurídicos que no están. Eso, digo, esos grises después en la práctica son conflictivos también. Muy conflictivos, todos terminan, esos grises se terminan definiendo en acciones judiciales. Y en un momento que estamos, esto genera un poco de paranoia también a tu mirada, digo, como abogado. Sí, sí, son muchísimas las consultas. Creo que todo esto viene a raíz de la gran cantidad de consultas que recibí de clientes, de allegados, porque realmente lo que más preocupa son esas zonas grises. Porque es decir, yo soy comerciante, vamos al mismo ejemplo, le prohíbo el ingreso a alguien, está bien, cumplo con las resoluciones, con lo del pase sanitario, pero ¿qué paraguas jurídico tengo yo para no después tener una acción por discriminación? No lo tengo, hay que ser sincero, no lo hay. Entonces, ¿cuál es la realidad? Tratemos de manejarnos cordialmente, tratemos de manejarnos como buenos vecinos, porque no hay otra solución legal, porque realmente estos grises que después se van a terminar dirimiendo en la justicia. Y no porque, a ver, lo que es la ley antidiscriminación indica que cualquier ciudadano puede hacer cesar cualquier acto discriminatorio que tenga, y ¿cuáles son los actos discriminatorios? Que puede ser por religión, por condición de salud, por condición social, y esto está ahí. O sea, no estamos, es, a ver, pasa el mismo problema que con el tema del derecho de admisión. El derecho de admisión es un tema que jurídicamente tiene muchísimos grises, ¿sí? Porque no podés, el derecho de admisión no es un derecho exclusivo que se tiene para dejar entrar, para sacar, para traer, tiene que estar justificado y no tiene que ser en base a un acto discriminatorio. Eso es importante también, porque uno siempre a veces lee, ¿no? En los negocios, me reservo el derecho de admisión, ¿qué es el derecho de admisión? Y el derecho de admisión... Uno tendría que profundizar un poquito, ¿no? Es difícil, y bueno, pero también... Pero es eso, digo... Es esa facultad que tiene la persona de poder dejar que alguien está decidida y que es justa. Pero también hay que ser sinceros que muchas veces ese tipo de medidas acarrean atrás un acto discriminatorio. Porque al no tener que justificarla, podemos invocar cualquier cosa y que en realidad el acto contiene otros fines. Acá pasa lo mismo. Entonces, la situación realmente, jurídicamente, tiene grises. Es complicada. Es complicada. Y yo creo que va a ser, esto sí es a nivel personal, va a ser una medida que en los próximos meses va a tener una revisión muy grande. Yo creo que se hace también en un momento del año especial, ¿sí? Porque en enero, ustedes saben, hay feria judicial, muchos colegas no trabajan, la cantidad de acciones baja. Entonces, ya para febrero, yo entiendo que lo que busca el Estado es que haya una mayor cantidad de vacunados. Y bueno, ahí vemos cómo seguimos, por decirlo de alguna manera. Y además, otro de los indicios que tenemos es que dentro de estas resoluciones, el único párrafo en el cual hay excepciones a la presentación es cuando se hace frente a organismos públicos. Porque aquellas personas que no están en condiciones de ser vacunadas pueden acceder igual a lo que son los organismos públicos sin estar vacunados. Entonces, el Estado también se cuida de su responsabilidad por ese lado. Entendería que es una excepción que tendría que aplicarse a todas las medidas, tendría que ser general. Pero bueno, la ley en la resolución, perdón, está mal dicho, la resolución no lo dice así. Lo cual también nos habla de una falta de desarrollo jurídico de esto. Necesitan más, las cosas necesitan más tiempo para poder aplicar. En términos más llanos, ¿sería como una medida un poco así, digamos, improvisada? Yo lo veo apurada, no improvisada. Porque la finalidad me parece que no es que el pase sanitario quede establecido de forma permanente. Sino que la gente se vacune. La gente se vacune, exacto. ¿Y si la gente se vacuna? Quieren que se vacune más. Y viene por ahí. Es que lo entiendo desde ese lado. O sea, desde ese lado porque realmente yo trato de ser muy objetivo con este tema. Y jurídicamente no encuentro sustento legal para sostener la medida. Ya hay fallos, es lo que vuelvo a decir, ya empezó a salir uno en Mar del Plata que se informó ayer. Hoy a la mañana me ven informado de otro. Que son amparos judiciales que están dando la razón porque no hay un sustento legal fuerte, constitucional, para sostener la medida. Entonces, a ver, sigámonos cuidando, sigamos usando la medida de protección. Vacunense. Sigamos completando los esquemas de vacunación. Pero apelemos más a la solidaridad. Hay más mecanismos de incentivo. Lo entiendo yo porque además, lo vuelvo a decir y esto es una opinión personal. A mí me choca el poner al vecino contra el vecino. Al poner al ciudadano contra el ciudadano. A que tenga que ser el comerciante el que le diga, no, no podés ingresar, no podés permanecer. A que tenga que ser el trabajador que le diga, no, no podés estar, te tenés que ir o no te puedo atender. Eso es lo que nos dificulta. En un momento donde realmente la paz social está bastante complicado. Estamos viviendo situaciones muchas veces de violencia, de intolerancia. Entonces, cuando hay el mínimo peligro de que esto se acentúe, a mí me preocupa. Sí, totalmente. Yo creo que, como bien decía el doctor, apelemos a la amabilidad. Busquemos la paz, la tranquilidad y no enojarnos entendiendo que no es algo que depende de nosotros, ni del comerciante, ni del que tiene el evento. Sí, ni aún depende del ciudadano. No depende del ciudadano, no es algo que le impone. Exacto. Más allá de, por eso te digo, y bueno, y obviamente aquellas personas, como para dejar una cuestión legal más, que tengan algún amparo judicial que los habilite a poder tenerlo, y bueno, van a tener que acatar esa resolución judicial, porque si el desacato de una resolución judicial acarrea todavía aún más sanciones más graves que las mismas que estoy estableciendo la ley. Ok, bueno, quiero cambiar un poquito de tema porque, bueno, esto es importante. Obviamente va a haber gente que no va a tener el problema en mostrar que tiene las vacunas, hay gente que no le va a gustar, pero bueno, apelemos siempre a la amabilidad y vacúnense y sigan cuidándose. Pero tenemos, quiero hacerte una pregunta que no sé si va a moderar el tiempo, pero bueno, es importante preguntarte. Con respecto a la doble indemnización, ¿qué pasa en términos laborales? Porque seguimos en pandemia, la doble indemnización en algún momento parecía como que se terminaba, ahora parece que de nuevo está vigente. ¿En qué momento estamos ahora? Bueno, te comento, obviamente estas semanas han sido muy, son bastante vertiginosas para nosotros con lo que son el cierre del año y todo, pero bueno, hasta donde yo tengo la información, está vigente hasta diciembre, ¿sí? Se están charlando, se están haciendo... ¿Hasta diciembre ahora? ¿Hasta ahora? Pero faltan, ¿cuántos días para que se termine diciembre? Dos días. Dos días. Pero bueno, están hechas por decreto, o sea que... Perfecto. Si hoy en la tarde se toma la decisión de continuarlas, se dicta el decreto, se publica en el boletín oficial y se continúa. El tema pasa lo siguiente, hubo charlas, como se bien se sabía, de lo que habían sido las diferentes cámaras empresariales, para que la medida tuviera como vigencia máxima diciembre de este año. Ya hubo una limitación a mitad de año que era el tope indemnizatorio que se establecía que para la doble indemnización hay un tope, que sigue vigente hasta hoy, de 500 mil pesos. Entonces, ya ahí habla de una puesta hacia atrás de la medida. Antes no tenía tope, ahora sí, y hoy ya se está hablando de que no se va a continuar con la medida, hasta donde yo tengo información hoy. Claro. Hasta hoy... Nada quita que salga una resolución de la tarde, que lo pueda continuar. Y de última me tomo el compromiso de que ni bien tenga conocimiento... Ahí va, ahí está, lo comprometimos al doctor. Claro, pero el decreto tiene vigencia hasta diciembre. Hasta diciembre de este año, que ya falta poquito para que se termine. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa, obviamente, en el transcurso de las horas, porque esto es según las horas del día, según esto es día a día. Así que, bueno, obviamente, muchísimas gracias, doctor, por tomarse este tiempo con nosotros para contarnos un poco, para explicarnos un poco más. Yo entiendo que a mucha gente no le gusta el hecho de tener que presentar si se vacunó o no. Y hay gente que no va a tener problema, mira, sí, me vacuné, listo, entramos y no hay ningún problema. Pero bueno, es importante en términos legales siempre conocer cómo manejarnos. Así que, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un mensaje de fin de año, para la gente que está escuchando. Bueno, antes que nada, saludarlos, agradecerles, realmente ha sido un año muy movido, pero con muchas, muchas alegrías, más allá de la dificultad que acarrea todo el año. Y simplemente desearles que terminen muy bien el año y que lo empiecen muchísimo mejor, ¿sí? Y siempre, como digo, a ejercer la ciudadanía, a seguir trabajando, a seguir siendo solidarios, que más que nunca necesitamos seguir siendo vecinos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa, tenemos mucho más para compartir con ustedes.